Victoria Federica se ha convertido en una de las protagonistas del día en redes sociales donde ha recibido miles de críticas por el precio del alquiler que supuestamente paga por el piso que comparte con su novio. Ante la situación, su padre, Jaime de Marchalar, ha querido defender a su niña y desmentir la noticia. El ex marido de la infanta Elena ha negado a El Mundo que Victoria Federica haya abandonado la casa materna para compartir techo con Jorge Bárcenas, el DJ con el que sale desde hace dos años. La noticia sobre la supuesta independencia de la hermana de Froilán saltó hace unos días. Varios medios afirmaron que la nieta favorita de los eméritos había dado un paso más en su relación sentimental y se había instalado en un piso del Paseo de la Castellana, que además le quedaba más cerca de la universidad donde estudia. Además, el programa Socialité añadía este fin de semana que Jorge y Vic, como la llaman sus amigos, estaban pagando unos 5.000 euros al mes en concepto de alquiler, precio de la zona. El artista y la hermana de Froilán se conocieron en Marbella, donde ella veranea desde niña y él trabaja durante gran parte del verano como DJ residente en el festival Starlight. Su relación marcha viento en popa, comparten amigos, aficiones y ella le acompaña siempre que puede a lo largo y ancho del país como su mayor grupie.